Las autoridades del municipio provincial esperan que los alcaldes de Cerro Colorado, Llanaguara y Sachaca firmen un convenio para que les den la potestad de intervenir los locales nocturnos de la variante de Uchumayo. Debido a que los municipios distritales de Sachaca, Cerro Colorado y Llanaguara no podrían hacerse cargo de los locales nocturnos de la variante de Uchumayo por problemas limítrofes, el gerente de Seguridad Ciudadana de la Comuna Provincial espera que pronto ambos alcaldes firmen un convenio para que les den potestad de poder intervenir los ambientes donde se ejerce la prostitución clandestina. Excelente, el alcalde, el doctor Alfredo Segarra, nuestro representante de la comuna ha tenido una reunión la semana pasada con los señores alcaldes y les ha dicho eso, que la mayor facilidad para la intervención es firmar un convenio a fin de que fiscalización de la municipalidad provincial pueda intervenir en sus distritos conjuntamente con los serenos y la Policía Nacional. Señalo que es una buena idea que las autoridades se estén poniendo de acuerdo para que puedan firmar el convenio y de esta forma terminar con estos locales donde además es un foco de la delincuencia y de la inseguridad. Hay algunos distritos que tienen un focalizado, algunos lugares que sí les constituye un problema para su jurisdicción. Este patrullaje integrado va a servir a fin de retirarlos, a fin de ponerlos a un costado. Yo le termino diciéndoles que los delincuentes ahora van a tener mucho cuidado de participar en Arequipa. Asimismo indicó que no sería factible una zona rosa en Arequipa porque atraería más desorden y delincuencia. Sin embargo, señaló que las zonas periféricas podrían llevarse a cabo un local como estos, pero se necesita la intervención de las autoridades ediles. Yo no conozco esa declaración del señor gerente del gobierno regional. En principio, zona rosa tendrá que definir a qué se refiere. Lo que sí conozco es que centro de esparcimiento, centro de eventos, cosas así, pero en Arequipa de ninguna manera vamos a aceptar. Fuera de la ciudad, fuera de la ciudad, con las garantías de seguridad. Finalmente mencionó que estaría evaluando demoler los locales nocturnos de la variante de Uchumayo, por lo cual necesita la presencia de la Policía Nacional y Ministerio Público. Fuera de la ciudad, fuera de la ciudad.